para poder hacer el personal sobre todo porque en la historia pasaban tantos años la primera propuesta eran 10 años pero no se puede, ¿verdad? entonces dijo, bueno, vamos a reducirlo a 6 ¿no? y vamos a ayudarte con la parte del vestuario y todo eso entonces me llamaron me dijeron, no, es que queremos verte con con Carlos Montilla y dije, bueno, ok nos pusieron como 7 escenas donde eran muy fuertes eran muy fuertes porque yo de 15 escenas que grababa en 8 me estaba matando en 3 hablaba sola y dije, no, es que este es el compañero que quiero tener para el resto de mi vida es y te mira a la cara nosotros tenemos una escena que además al principio decía y esto me está poniendo como incómodo y entonces estábamos bailando y la cámara estaba de este lado y nosotros teníamos que dar vueltas dar vueltas dar vueltas en el eje y, sabe, parlamento parlamento y él en ningún momento dejó de mirarme a los ojos jamás y yo así yo decía, ¿cómo lo miro? me está poniendo nerviosa de verdad me está poniendo nerviosa y terminó la escena y se iba yo decía, este perro lo voy a matar tiene una capacidad para concentrarse y es donde tú dices wow, yo quiero eso esa es la gente que realmente te alimenta que te llena que te enseña que tú dices eso yo quiero trabajar con gente así jubile una, otra palabra ya veremos joves no, no, no no sé Daniela los directores nos han hablado algunos actores los directores que tú has sentido que realmente te abrieron los ojos al papel que realmente te abrieron los ojos hacia una acción hacia un rasgo psicológico de tu personal que es el peor café que probó en mi vida de quién nos pueden hablar mira a los 15 años todo el bueno, yo ya conocí a Luis Alberto a los 14 tuve la oportunidad de trabajar con él ya no lo conocía porque bueno es que no sé cómo explicar quizá para mí es algo muy normal pero quizá para ustedes no resulta que en mi caso al ser actor o productor director musicalizador o tocar cuatro o maraca o tochujo o hacer manualidades es normal no sé no sé cómo explicarlo y hacía un show en la sala una noche porque el otro se disfrazó y entonces es normal y Luis Alberto y Luis Hurde siempre ha formado parte de mi vida tuve la oportunidad de ver a Luis Alberto dirigiendo a mi papá en Desnudo con Naranjas que para mí es el mejor trabajo que ha hecho mi papá es una cosa extraordinaria y a los 14 años me encuentro con él para trabajar con él y más me enamoré eso ha sido un amor que no no sabría cómo explicarlo o sea yo trabajaría para Luis Alberto gratis yo le doy la plata o sea yo no sé cómo pero yo lo consigo yo vendo todo un zapato y lo vendo pero yo trabajo para él porque para mí el Santo Job tiene una paciencia del Padre Señor mismo se puede estar cayendo al cielo y se sienta y espera que se caiga al cielo porque no hay más nada que hacer tiene una manera increíble de explicarte las cosas es muy delicado tiene una magia para envolverte en tres días completamos esas escenas para los que no lo han visto lo entenderán en una cancha de básquet de un bar de allá de Caracas no sé ni dónde se porque no me acuerdo además de esa después nos dimos cuenta de que la cancha tenía algo bien particular el dibujo de fondo perfecto el mural que tiene la cancha son un montón de personas señalando con el dedo y una composición espectacular claro nosotros la escena se hizo ahí y no sé qué y tal y de repente estamos conversando sí es una composición subjetiva junto con Carlos también simbólica mira esto estos tipos están señalando a este tipo de cierta manera era algo bien bien poético y bien significativo sí simbólico mira ¿qué prefiere de los tres géneros televisión teatro cine no entonces no se cansa mucho esa televisión yo quería una pregunta ¿qué personaje quisieras interpretar? ¿así sueñas con alguien así un personaje de la dramaturgia universal? no el que me toque no yo no quisieras hacer algo alguna escena en particular que algún gordo te caiga en el hay personales pero no se van a entrar yo no estoy yo es una cosa que él me dio porque Bob es primero era un libreto así pero después fue así después fue así entonces a fin de cuentas en la película me tocó interpretar a otro personaje que no era el que al principio se había propuesto y este yo voy para eso no sé cómo pero algún día pero no puedo hacer tengo que ser rápido porque no se pone bien no toques veme chamo no toques veme de 17 17 entonces voy a tratar en lo posible de hacer este si eso sí eso sí es un personal que está que está como pendiente este y es de un libro de de regalo que pero bueno yo me voy a encargar de fastidiar el abierto pero algo así que tú digas no yo creo que el actor tiene que estar dispuesto a todo particularmente si vas a ser de monja de perra de 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 psicópata de policía de es que no importa no importa no importa no importa o sea lo que sea hay gente que dice ay no yo no no es que a mí no me gusta qué es eso o sea ay que me gusta la película de terror entonces él no va a gritar no me va a cargar corriendo con el tipo no me gusta me consiguió gente así ay no que ay que me gusta no de salir no es que ay por favor porque para empezar todo el mundo ha visto unas tetas todo el mundo ha visto todo el mundo sabe que es un tabú no es algo ay no a yo ya la está viendo que me da mucha rabia está viendo el tinte de la fama entonces la dice que está espectacular este la película y físicamente ni hablar entonces hay hay un momento donde ella está dormida en la cama entonces se le ve un seno pero además las posiciones son tan hermosas porque es una secuencia de posiciones entonces yo vi a gente yo es tan básica y tan básica y que más iba porque es que no se puede de esa manera no yo lo que sea claro si tú me dices que yo esto se oye si tú me dices porque yo también te ubiqué ahí en mi vida ay mira Daniel yo quiero que tú te empreites a la historia de esta modelo no 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 espérate no está ya yo te soy bajita ¿verdad? este no es culona culona este no todo te está este o sea no no eso fue una pasarela no para empezar me tienes que dar como un año de trabajo no te lo voy a hacer dentro de dos meses porque no tiene sentido entonces yo creo que no te lo voy a hacer